¡Suscríbete! Me está saliendo la mola el juicio Me ha dado muchos problemas Y hasta hace unos días he estado bastante mal Pero ahora, bicicletes, estoy bastante mejor Nada, ya podré ir a que me la quiten Y ya se acabará el problema Bueno, bicicletes, ya que estoy informado Pues vamos a seguir con lo que sería el pequeño tour Bicicletes, arriba a la derecha tenemos ajustes Que tenemos un par de cositas Por desgracia no podemos recurrir el sonido Pero bueno, me he hecho un par de pruebas de sonido Y ha ido bastante bien Vale, y tenemos idiomas Tenemos un par de cositas muy bien Tenemos muchos idiomas, eso está muy bien Luego a la derecha tendríamos ya lo que sería todo el menú Tenemos la ruletita esta Que ya he hecho las 5 tiras con anuncio Aviso es un juego que no salta anuncio Pero tenemos que ver muchos anuncios para conseguir recompensas Ruletitas y demás cosas Vale, luego tendríamos el bank Que sería la tienda Que, perdón, por desgracia bicicletes Es un pay to win Que se le va a hacer Todo es dinerete de verdad Nos han fastidiado un poquito Pero bueno, luego tendríamos las armas Que aquí sí que sí, bicicletes Podemos comprar armas con dinerete de los juegos Que vamos adquiriendo Que por cierto Me acabo de fijar que tengo bastante pastuki Así que creo que vamos a coger A ver Sí, vamos a comprarnos este arma A ver qué tal Va, este se desbloqueará A ver qué hace este arma, bicicletes Tengo ganas de probarlo Comprar este objeto Sí, muy bien Muy bien, bicicletes Y mejorar este objeto Claro que sí Vale, ya no podemos mejorar más Vale, pues ahora en lugar de este Te hemos puesto este Vale, muy bien Vale, luego tendríamos la cajita esta Caja de suministros Que con anuncios podemos ir chetando Lo que sería Aumento de tamaño del clip Vale, esto puede ser de las balas Aumento de daño Y bueno, en efectivo Esto es para coger más pastuki Creo yo Y abajo a la derecha tendríamos Lo que serían las misiones Bicicletes Que tenemos varias Estas son las recogidas diarias Y luego tenemos aquí Las misiones normales Vale, vamos a darle Sin más dilatación Demos leer la acción Bicicletes Estupendo Y vamos a ver Qué tal va la cosa A ver qué tal funciona El arma este Que hemos cogido Oh mira, estos son los que me disparan Uh, vale Es un lanzallamas Bicicletes Estupendo Vale, vale, vale Y podemos lanzar ráfagas Vale, de momento son muy bien por aquí O tirar llamaraditas Vale, estupendo Venga, 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 venga Venga Vamos a tope Bicletes Vamos, recarga Uh, recarga bastante rápido Estupendo Esto me mola Eh, perrete, ¿dónde vas? ¿Dónde vais, perretes? Vamos Vamos A ver, de momento Solo me vienen por aquí Muy bien, bicletes Corre, corre, corre Recarga Estupendo No me hace falta Ni cambiar de arma Muy bien Vale, vale Le he hecho una buena compra Una compra estupenda La verdad Vale, bicletes Y aquí si quisiéramos Podríamos darle a Premio por 2 Y con anuncio Pues tendríamos Doble recompensa Yo voy a pasar Bicletes Ya sabéis que Que voy bastante a saco Vale, me indica que le dará 14 Pero aquí tengo la 13 Eh, la 13 Podríamos darle Me lo daría Pastui también Vale, pues vamos a darle A la que me está señalando Bicletes ¿Por qué? Porque vamos a hacer caso al juego Me lo he descargado Un ratito Eh, le he estado dando Un poco de caña Para que taliera Y tal Eh Mira, mira, mira Por aquí me vienen Estas rápidas Estupendo Mira, es que no les dejo Ni levantarse Vale, vale, vale Me encanta El lanzallamas este Es bastante increíble La verdad Vale, vale, vale Mira, por aquí me vienen También ahora Pues venga Fulminamos de golpe Vamos Muy bien Bicletes Este arma Es increíble La verdad Me está encantando Vale Seguimos La K-47 Esta no me servirá Para nada Así con el lanzallamas Este arpeto Vale, he desbloqueado La colección de skins Oplan skin En combo Vale Para tener un gran bono Para tu poder Vale Estupendo Pues vamos a poner Oh, aquí Y, y, y ¿Qué me estás diciendo? Que tenemos que comprar Una skin por aquí Vale ¿Pero skin de qué? Vale, no podemos aún Vale Vale Pues de momento No podemos Bicletes ¿Por qué? Porque no tenemos nada ahí Vale Pero si podemos Chetar este arma Vamos a chetarla A tope Muy bien Y vamos a darle aquí A la 13 Ahora sí que me indica Que le dé la 13 Vale Me ha hecho un salto raro Pero bueno Estupendo A ver Mirad Mira los perretes Un perretes Por aquí corriendo Vale Vale Unos cuantos zombies No Recarga Quería recargar Pero Ahora sí Que recargue solo Estupendo Vale Bicletes Me encanta Me encanta el lanzallamas Y es que Claro Como se quedan ahí ardiendo Estupendo Vale Me está encantando La verdad Me está encantando Ya sabéis que me gustaban los juegos Con los que En los que tienes que moverte Interactuar más Y todo eso Pero bueno Este está bastante guapo Dentro de De su gama ¿No? De lo que sería su estilo de juego Venga Venga Tú me querías disparar Pues no vas a disparar a nadie Vale Vale Me indicas por aquí Porque me vienen por este lado Y por este También va Estupendo Va Recarga Vamos a dejar que Que se acerque un poquito Dejamosle un poco de vida ¿Dónde vas? Es que En nada En nada En 0,17 Están todos fulminados Me va anglándote Engachitas más a la cabeza Que estás en llamas Y vas a morir Muy bien Bicedetes Increíble Increíble La mejor arma Que podían haberme comprado La verdad Es 100% recomendable La K47 No serviría Es para nada Vale Nos vamos a la 17 Me hace hacer unos saltos Super extraños Bicedetes No entiendo nada Pero me da igual Yo le doy Al tope Vale A ver A ver Por ahí está ¿Qué es eso? Es una especie de Es un sapo Un sapo Zombie Bicedetes Sapos Zombies Mira, mira Ahí arriba también vienen Por aquí abajo También se tiran Mira cómo corre Otro sapo De estos Vale Bicedetes Me encanta El lanzallamas Porque prácticamente No tienes ni que apuntarse A ellos O sea Ni apuntar Es bien que decir Solo que apuntes Hacia donde está La horda Y te pongas a disparar Ya muere todo Es increíble Vale Vale, vale Brutal Brutal Bicedetes Esto me está encantando Vale Me voy a pegar Una buena bicedita Ahora Sinceramente 18 No, vamos al 16 ¿Por qué al 18? Sí Mira, mira Sapos Salta y explota Vale Pues que no se me acerque Que no se me acerque Ninguno de estos Es que salta y explota Vale Por ahí viene gente O la gente Vamos A quemar Los cantos zombies Venga Vale Entonces ahí Ya estaban Fulminados Estupendo Vamos 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 Si es que No tenéis Ni tiempo De acercaros Adiós Sapos Vale Estupendo Vale A ver cuánto pasto Que tenemos De momento Vale Pues mira La 18 Pero antes que nada Me voy a meter aquí Un momentito Vale De momento Aquí no hemos conseguido Nada ¿Y cómo conseguimos esto? Vale Esto tendría que comprarlo aquí A ver vale Si le doy aquí Me salen las skins Si supone A ver Esta sería No Y de la que tengo Que skins hay por aquí Vale Sería comprarlas con oro Pero no tenemos suficiente oro Y de esta Podría comprar un skin Oh mira Esta si que podría comprar skin Oh Consigue Gratis Vale Temos que matar Zombies Con este arma Vale Tengo que matar a muchos Zombies Con este arma Vale Y las de aquí No No puedo conseguirlas Gratis ¿No? Consigue gratis Vale Matando Zombies Vale Estupendo Vale Vigietes Pues vamos a dar a 18 Estupendo Vale Pues ya hemos abrigado Alguna cosita más ¿No? Que para conseguir skins Debemos matar zombies Y conseguimos skins Matando Vale Vale Pues vamos a acabar Con todos ellos Míralos Como corren Tienes que subir No por lo que veo A ver Pensad que eso Iba a explotar Por lo que veo Ahí no va a explotar Nada Lo mejor es Lo que he hecho Deja que se acercaran Un poquito ¿Dónde vas? Eh ¿Dónde vas? Tú Sabía que voy a estropar Por este lado ¿Eh? No No La rana La rana Uff Vale 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 Me siento atrapado Quizás no tendría que haberme flipado Y haber dejado que se acercaran tanto Pero bueno Dicete Eh No hay No hay emoción sin riesgo Vale Estupendo Pero es que con el lanzallamas este No hace falta hacer nada Solo que se te acerquen Ya están fulminados Vale Más tarde Nada Si nos vamos a la 19 Y ya que estamos 17 Vamos a hacer la 19 Y vamos a hacer la 20 Que es el boss Por lo que me he fijado Vale A ver Me voy a dar por aquí Mira 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 Para allá se suman en la cabeza Y vamos a saco Estupendo Lanzando llamas Como si no hubiera un mañana Y Mira Para ahí viene otro Adiós Vale 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 Yo he mirado por aquí ¿Por dónde me van a salir? Pues ya lo veo Caen de arriba Y también había salido uno de la cueva Anda mira Que se ha caído atrapado Pues toma Arde Muy bien Pero que muy bien Bifedetes Me encanta Encima la recarga Súper rápida Es increíble Vale Vamos a por el jefazo 91 He hecho jefazo Entonces vamos a por el jefazo Uy ¿Qué pasa aquí? Vale Necesito hacer una Descarga de campaña Pues descarga Estupendo Vale Bifedetes Vamos a hacer una descarguita buena Perfecto Vamos a dar cañuca aquí Uy Pero tú quién eres Tú quién eres Un buen Un buen jefe ¿No? Chief Vamos Chief Vale Vamos a darle caña Que miro que lleva una porra eléctrica Vale Increíble Vamos Vamos Suerte Que recargas rápido Vamos Estupendo Vale Es que no da tiempo Ni de acercarse Ni de acercarse Increíble Y los otros Y los otros mueren Ya antes de llegar También Vale Me encanta este arma Sinceramente Es la mejor Que podríamos comprarnos De momento De las más baratitas Que hay Vale Recarga rápida Implacable Implacable No deja que se acerque Nada No deja que se acerque nada No es que no le da tiempo Ni de arrimarse Vamos 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 Dime que vas a morir Dime que vas a morir Ya va Por favor Pero cuanta vida Tiene este Bicho Estupendo Vale 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 Pensaba Que Que no se iba a acabar Mañana Vamos Ja 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 Si señor Vale Pues me parece Que con este Ya nos vamos A ir despidiendo Porque ya veis Como es el juego La verdad es que Está bastante Guapo Espero Empezar a subir Vídeos Con más frecuencia Siento mucho el parón Este tan grande Que ha habido Ya digo Por causas Por causas médicas Pues no se podía Pero bueno Vídeos Nos iremos viendo Más a menudo ahora Vale Pues nada Lo dicho Con esto Nos despedíamos Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Si no Pues no pasa nada Bueno Vídeos Hasta la próxima Vídeos 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 Gracias.